Cuando usted habla del pedido de información a través de transparencia, ¿qué es lo que encuentra? Bueno, a raíz de ello, pues es donde se encuentra la relación de trabajadores fantasmas, por la cual la Fiscalía Anticorrupción ha hecho el allanamiento en el mes de agosto. También se encontró la compra de los repuestos que nunca, que no han entrado por almacén y eran unos repuestos caros, pues, de la gama de Mercedes-Benz. Y también ahí encontramos el tema de que las tesoreras se autogiraban los cheques. También se encontró en ese tema que se daba inicio a estas obras sin tener certificación presupuestaria.